Amigos, día que pasa van saliendo denuncias de que algunos de los famosos mártires de Evo Morales, me refiero a los detenidos en Chile y posteriormente expulsados, tienen vínculos con actos delincuenciales que los realizaban en la frontera con Chile. Por ejemplo, uno de ellos, el señor Arsenio Choque, conocido con el alias de El Sapo, ha sido denunciado, está en la prensa escrita como un capo chutero, mismo que no es funcionario de la aduana boliviana, más al contrario, según denuncias, es un contrabandista que operaba como chofer y guía de grupos de volteadores, además de ser un experto en conocer las rutas clandestinas para el contrabando. ¿Qué tal, ah? A continuación, amigos, les invito a ver el siguiente video que ha sido grabado en la frontera con Chile, concretamente en Pisiga, la parte boliviana, al momento de que los nueve detenidos eran devueltos al país. Los pisigueños, los del lugar, que conocen cómo se mueven las mafias en la frontera, los recibían a estos nueve detenidos con gritos e insultos, acusándolos de delincuentes que sacan plata y particularmente identificando al famoso sapo, hoy convertido por Evo Morales en Mártir de los Bolivianos. ¡Qué asco, sinceramente! Vean el video y luego continuamos. Por culpa de Evo Morales, por culpa de Evo Morales, por culpa de Evo Morales, es el sapo. ¡Qué asco, sinceramente! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, sinceramente! ¡Ellos no han ido a incautar, han ido a sacar plata! Pase, 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 pase. Pase, 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 pase. He respondido como queriendo ser más que Abaroa, les ha respondido diciéndoles que vayan a investigar a su abuela. Solo le faltaba a Evo Morales el carajo para ser más carajeador que el mismo Abaroa. Miren amigos, si nos damos cuenta, no es nuevo que los gobiernos que han pasado por este país históricamente busquen utilizar el legítimo sentimiento de reivindicación marítima que tenemos absolutamente todos los bolivianos. Pero este sentimiento es utilizado estrictamente para fines politiqueros y electoreros o cuando hay denuncias graves contra el gobierno. Sacan el tema del mar y exacerban el sentimiento anti-chileno para que a título de unidad debemos perdonar todas las huevadas y la corrupción del gobierno. En este tema de los nueve detenidos es evidente que el gobierno se equivocó. Hicieron un mal cálculo politiquero. Pretendieron utilizar el tema para crear un circo distractivo para que la prensa se mantenga hablando de este tema y no hable de otros problemas del país que requieren la atención pronta del gobierno. Además, claro, distraer la atención pública respecto de los millonarios actos de corrupción en las reparticiones del Estado, YPFB nuevamente, y Televisión Boliviana, que había sido otra cuevita del enriquecimiento ilícito de algunos masistas. Señores, para mí, la condecoración que hizo Evo Morales de los supuestos nueve mártires terminará siendo un bochorno. Está claro que son gente con acusaciones de delitos. El gobierno, mientras dure, mientras esté en el poder, tratará de salvar este bochorno evitando investigaciones y llamando pro-chilenos a los que critican. Pero sabemos que el poder no es para siempre. Tarde o temprano se sabrá la verdad. ¡Suscríbete al canal!